...estas primeras jornadas técnicas de Hispana en este magnífico campus de la Universidad Carlos III de Madrid. Estamos emocionados por la gran acogida que han tenido estas primeras jornadas y, bueno, es un verdadero placer teneros aquí a todos y a todas reunidos. Además, veo un montón de caras conocidas, ¿verdad, Diana? Sí, Mila, muchas caras conocidas. Compañeros y compañeros con los que compartiremos conocimientos, talleres y experiencias. No nos vamos a demorar más y pasamos a presentar a Sergio Sánchez Delgado, vicerector adjunto de Infraestructuras, que nos dará la bienvenida a la Universidad Carlos III de Madrid. A quien agradecemos su colaboración. A continuación, inaugurará estas primeras jornadas técnicas de Hispana la subdirectora general de Coordinación Bibliotecaria, Laura Guindal Martínez. No sé si estoy... Sí, se oye bien, sí. Bueno, buenos días. Mi nombre es Sergio Sánchez y en nombre de la Universidad Carlos III de Madrid es un honor expresar nuestro más sincero agradecimiento por haber seleccionado nuestras instalaciones para albergar las primeras jornadas técnicas hispana. Es un privilegio ser parte de un evento tan significativo para el ámbito cultural y académico de nuestro país. Nuestro compromiso con la calidad académica y la promoción cultural nos impulsa a ofrecer un entorno idóneo para este tipo de encuentros, donde profesionales de diversas instituciones tienen la oportunidad de compartir conocimientos, experiencias y fortalecer la colaboración en beneficio de la comunidad cultural y educativa. Nos enorgullece haber sido elegidos como sede para estas jornadas y trabajaremos para garantizar que su experiencia en nuestras instalaciones sea satisfactoria en todos los aspectos. Deseamos que los participantes encuentren en nuestras instalaciones un ambiente propicio para el intercambio de ideas y la generación de nuevos proyectos y nos gustaría expresar nuestro interés para seguir colaborando con el Ministerio de Cultura en futuras ediciones. Una vez más, agradecemos la confianza depositada en nosotros y esperamos que disfruten de la estancia en la Universidad Carlos III. Estamos seguros de que estas jornadas marcarán el inicio de una fructífera colaboración. Sin más, cedo la palabra a Laura Grindal Martínez, subdirectora general de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura. Muchas gracias, Sergio. Estimados vicerector, invitados, ponentes, es para mí un verdadero honor y un placer poder darles la bienvenida hoy aquí a las Jornadas de Hispana, un evento que no solo representa un punto de encuentro para profesionales y académicos del patrimonio digital, sino que, a mi entender, simboliza también nuestra dedicación compartida para el avance, la accesibilidad y la preservación del patrimonio tanto en España como en Europa. Me gustaría comenzar agradeciendo a la Universidad Carlos III de Madrid por brindarnos este perfecto escenario para el encuentro. Y esta hospitalidad y apoyo reafirman la importancia de la colaboración entre instituciones culturales y educativas para fomentar la cultura y el conocimiento. También quería agradecer a cada uno de los ponentes y los participantes que habéis hecho el esfuerzo de viajar hasta aquí, desde diferentes rincones de España y de Europa, para poder seguir avanzando en el campo de la cultura digital. Hispana, como un proyecto colaborativo, se nutre y crece gracias a vuestro trabajo y dedicación constante, y por ello quiero enfatizar la importancia de vuestra participación aquí hoy. Y, por supuesto, no podía faltar un especial agradecimiento al equipo de la subdirección, a Julio, a Sara y a María, que han organizado estas magníficas jornadas y que, además, son en el día a día el alma de Hispana y que están ahí detrás de los ordenadores y de los teléfonos para que todo funcione y ofrecer el mejor servicio para la ciudadanía. Estas jornadas surgen de la necesidad de crear un espacio compartido de diálogo, de intercambio, para enfrentar juntos, entre todos, unos desafíos que han supuesto los últimos cambios tecnológicos y para dar también una respuesta armonizada entre todos, en el que nos permita a los ciudadanos poder acceder a un patrimonio cultural digitalizado de calidad, tanto de calidad en las imágenes como de calidad en los metadatos. Nuestro objetivo en estas jornadas es múltiple. Primero, queremos mostrar la evolución, el estado actual y el futuro de Hispana, destacando su importancia como recolector y como agregador. Como segundo objetivo, buscamos abordar y ofrecer soluciones a los desafíos que se enfrentan las instituciones en el día a día y que nos habéis ido transmitiendo a lo largo de estos años. Y, por último, pretendemos con estas jornadas fomentar la participación de nuevas instituciones en el proyecto y, además, seguir aumentando la calidad del servicio que ofrecemos a los ciudadanos. Ahora voy a pasar a presentaros brevemente el programa que tenemos para hoy. Hasta la pausa para el café, el equipo de la subdirección nos va a ofrecer una visión panorámica del estado actual de Hispana, su evolución y cuáles son los proyectos y el desarrollo futuro. También nos van a dar una visión interna del proyecto. Vamos a poder conocer las entrañas de Hispana, cuáles son sus puntos fuertes, sus problemáticas, los flujos de trabajo, cómo agregamos los datos europeana. Después del café, vamos a tener una mesa redonda muy interesante, con diversas instituciones que trabajan con repositorios de patrimonio digital y así podremos conocer diferentes casuísticas que nos pueden alumbrar a todos. Va a estar el propio repositorio de la Carlos III, el Archivo Municipal de Toledo. También nos van a presentar proyectos muy recientes, catalónica, euscariana. Y en esta mesa dará pie a debatir cómo trabajan ellos personalmente, cómo trabajan con Hispana, con Europeana y cómo tenemos que coordenarnos entre todos para evitar posibles duplicidades. Justo después tendremos a representantes de varias empresas que ofrecen servicios de repositorio o AI para que nos presenten todas las posibilidades que hay y que también podamos preguntarles todas aquellas cosas que siempre tenemos en mente y que nunca encontramos la respuesta. Aquí van a estar para nosotros. Y ya, después de comer, por la tarde, vamos a tener tres talleres que pretenden favorecer nuestra formación y el entendimiento de los repositorios y la cultura digital desde una perspectiva muy práctica. Vamos a tener un primer taller de digitalización, que es un paso práctico que va desde el escaneado de un objeto hasta su inclusión en la biblioteca digital. También tendremos un taller de OIPMH en el que explicaremos el formato, cuáles son las llamadas y nos adentraremos un poco para conocer este lenguaje. Y también un tercer taller de EDM, el lenguaje propio de Europeana de Metadatos, cómo es su validación, cuál es el enriquecimiento de registros EDM. Y no me enrollo más que ya bastante para un miércoles a las 9 de la mañana. Espero que el programa de las jornadas sea de vuestro agrado, que lo disfrutéis mucho. Agradezco de nuevo vuestra presencia y que tengáis muy buenas jornadas. Muchas gracias.